La temporada en Alemania ha finalizado y las últimas imágenes que están recorriendo el mundo entero son los festejos del equipo bávaro alzando la Bundesliga. Lo que más ha llamado la atención es Robert Lewandowski, el polaco que está siendo protagonista en el mercado de fichajes se presentó con una camiseta de años pasados del Bayern, una camiseta que se parece a la del barcelona y que en españa lo miran como un guiño directo hacia su posible próximo destino el barça es el mejor colocado para ficharlo en verano y el que quiera ver guiños aquí tiene uno celebró la Bundesliga de azulgrana con la camiseta que usó el bayern en 2015 fue el único que lo hizo que piensa el barça lo contó anoche josé alvarez en el chiringuito en el barça son optimistas para la porta es una locura tiene obsesión ahora por traer lewandowski para que sea pues el nuevo líder de este proyecto están tranquilos el director deportivo del bayern hizo oficial el deseo de lewandowski abandonar el el director deportivo del equipo alemán hizo oficial el deseo de lewandowski abandonar el bayern a un año de terminar contrato hablé con lewandowski en la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta de extender el contrato y que le gustaría dejar el club el último mensaje de lewandowski ha sido que es necesario encontrar un punto medio en las negociaciones para buscar una solución recordemos que todavía tiene un año de contrato pero no quiere cumplir hasta el final por esta razón quiere encontrar una solución a la salida definitiva y la salida sería sí o sí la idea del polaco es buscar nuevos desafíos y todo parece indicar que los ha encontrado en cataluña